Hola pueblo hondureño, les saluda Tito Acosta, propietario del restaurante El Delfín, acá en las playas municipales de Trujillo, específicamente en los bajos de la fortaleza de Santa Bárbara, para hacerles una cordial invitación para que puedan venir a nuestro local, ¿verdad? Para que disfruten de un plato de camarón jumbo y plato normal, está en descuento por tres meses, ¿verdad? Lo que es noviembre, diciembre y hasta el 30 de enero del 2019, usted va a pagar 50 lempiras menos por cada plato de camarón, como lo quiera usted ordenar. Y la invitación es muy cordial para todo el gremio magisterial a nivel nacional y especialmente del departamento de Colón y local, y también a todo el gremio estudiantil a nivel nacional y especialmente departamental y local, para que puedan compartir con sus familias, con sus amigos, a todas las empresas bancarias, a todas las empresas nacionales, para que puedan venir acá y disfrutar de un plato de camarón, como ya lo mencioné. Esta oferta va a estar, como les digo, tres meses, ¿verdad? Y la invitación es muy cordial para que aprovechen la oportunidad. Y ya van a ver muchas sorpresas también en lo que es el menú que cuenta Restaurante El Delfín, que es un menú muy amplio, para que puedan venir y disfrutar. Y ojalá que puedan compartir también en su Facebook, desde su página de Facebook, para que sus amigos se den cuenta del descuento que va a estar por tres meses acá en Restaurante El Delfín, para que todo el mundo obtenga la oportunidad de disfrutar de un plato de camarón, ¿verdad? Con un descuento de 50 lempiras por cada plato que usted ordene, como lo quiera. Entonces la invitación es muy cordial para que puedan venir a nuestras instalaciones, ahora ya más modernas cada día. Usted se va a encontrar con algunas sorpresas en nuestras instalaciones. Y la invitación es muy cordial para que vengan y la pasen bien, y que puedan disfrutar, no solo del plato de camarón, también, ¿verdad? Todos, hay un amplio menú.